Gracias por sintonizar y continuar sintonizando este subprograma en un solo acto y en esta parte que es el segundo bloque de nuestro programa vamos a abrir el baúl de los recuerdos de un pasado no muy lejano para ver que tema vamos a presentarles el día de hoy y en esta ocasión, amigas y amigos de TV Lobo y de su programa en un solo acto había algo que todos en aquellos entonces, estamos hablando de los 60, 70 y como no parte de los 80 se nos inculcaba de una manera muy entera, de una manera muy respetuosa y que gracias a toda esa fortaleza de principios se alimentaba y se nutría constantemente como este programa que veíamos en la televisión por aquellos ayeres todavía en blanco y negro, estamos hablando de el amor al hogar, dulce hogar Recuerden ¡Gracias! 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 José Gálvez, Begoña Palacios, ambos ya afinados y Sergio Corona y la bodoquito que vaya que si le hacía ver su suerte a el señor Sergio Corona porque le ponía unas arrapastradas de aquellas pero definitivamente era la hora familiar era la hora en la cual veíamos programas con un humor blanco que verdaderamente al día de hoy se siguen extrañando pero regresemos a la música y escuchemos a la extraordinaria banda Berlín y su tema Take My Bread Away un tema que también estuvo incluido en una banda sonora en este caso Top Gun con en su momento Tom Cruise y otros jóvenes actores en aquellos entonces en 1987 que inclusive este es el tema más representativo de esa banda sonora vamos a verlo y a escucharlo ¡Gracias! 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 Extraordinario tema y la vocalista de la banda de Berlín todavía la fecha guapísima de admirarse, de apreciar su belleza. Un tema de la inspiración de Giorgio Morone y Tom Whitlock que ganó ese tema un Oscar y un Globo de Oro en ese 1987. Pero vamos a otro tema musical que no es para menos este de la banda bostoniana The Cars, una extraordinaria banda que mucho de su refinado estilo de tocar rock pop en aquellos años de onda New Wave fue gracias a que se internaron al mundo de las bandas de los recintos que acuñaban bandas británicas que tocaban música, reitero, en la zona de la isla británica entre Londres y otras ciudades importantes del país de Inglaterra y sacaron este extraordinario tema romántico también de los ochentas. El tema se llama Drive, un tema incluido en el extraordinario álbum Heartbeat City de 1984 siendo un tema número uno para dicha banda. Veámoslo y escuchémoslo. ¡Gracias! 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 Después de este extraordinario segundo tema de este segundo bloque vamos a la segunda y última parte de nuestro baúl de los recuerdos de un pasado no muy lejano, el Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar fue una serie de televisión cómica mexicana de Televisa transmitida entre 1974 y 1984. La serie trataba de los líos cotidianos que vive una pareja y sus vecinos y cómo es que las relaciones de marido y mujer son difíciles. Con la idea de Julio Ayala, el libreto de Antonio Ferrer y la producción de Humberto Navarro contó con un gran elenco, siendo los principales Sergio Corona, Luz María Aguilar, José Galvez, Begoña Palacios, Manuel El Flaco Ibáñez, María Luisa Alcalá, Janet Arceo, César Bono, entre otros. Seguimos con más en un solo acto. Y con ello cerremos nuestro baúl de los recuerdos de un pasado no muy lejano y cerremos este segundo bloque y continuamos. Amén. Amén.